Hola Soledad Yo creo que lo principal es formar público, saber que la ciudad tiene espacios, que se están formando espacios teatrales, espacios para la difusión artística escénica propiamente también. ¿A dónde se fueron todos los de la fiesta? Casi se come a la tortuga. Es una tortuga gigante y un pulpo, están bailando como una música toda chévere. Es un espacio súper divertido para compartir con nuestros hijos y para nosotros sacar ese niño interno que tenemos guardadito a veces. Nos divertimos, nos reímos y deja una enseñanza sobre todo para la vida de nuestros hijos. Le dan la oportunidad a los niños de crecer con esa cultura y a los adultos que infortunadamente estamos impregnados de otra cultura. Viene esta cultura del teatro, de la música y nos invade un poco, que es lo que en realidad necesitamos aquí en la ciudad de Barranquilla. Yo jamás había visto a uno tan hermoso como éste. Cuando llegue nuevamente a mi comarca le diré a mis asesores que construyan un barque exactamente igual a éste. ¿Alguno de ustedes ha visto mi padre, el rey Erudito? Sí, está ahí. Allí voy a seguir buscándolo. Ah, perdón que no me presente. Yo soy Esmeralda, la hija más hermosa de mi padre, el rey Erudito. Esmeralda, qué lugar tan bonito. Me parecen tanto a los parques. En este momento apareció mi hermana, la princesa Floresta. Ella sigue quedándose la ambientalista. Yo fui a los parques, yo protejo a él también.